Y ahí le va compa Uriel Bucio, su corrido Eso Uriel Bucio es su nombre y aquí le vengo a cantar Es por tierra caliente, es de Antunes y Michoacán Con baile va su corrido, su infancia va a recordar Desde muy temprana edad, él empezó a trabajar Insultos y humillaciones, recibió de los demás Vendía donas y paletas, sin guaraches y en fiarrais Le gritaba al muerto de hambre, lo humillaba de mucho más Un día decidió salirse y a Guanatos fue a parar Ahí cumplió 17 años y pa'l norte él se va Y ahí le dio un saludo con todo respeto al señor Ignacio Bucio y María de la Luz González Y no sé qué ha dejado Nachito ¡Eso! Luego le cambió la suerte cuando llegó a California Empezó de cocinero en comida de calidad Trabajó 25 años en restaurante alemán Uriel ama a su familia, se los voy a mencionar Alisson, Ignacio Uriel, Martín, Kevin y Villar Familia Buzzo, Esquivel y a Dios gracias su fiel Le gusta escuchar corridos del compa Martín Solís Hizo una fiesta en Guanatos de ocho días sin dormir Llegaban grupos y bandas, dinero hay pa' divertir Uriel Bocio se despide, saludando a sus amigos Juan González, Carlos Céjara y a su hermano Froy, querido Su dicho es los perros crecen, muy buen dicho compadrito Gracias por ver el video